La República Dominicana se encuentra indignada por la muerte del joven David de los Santos de 24 años, quien fue entregado a la policía ileso y murió en circunstancias extrañas. De acuerdo a un reporte de los Santos, habría amenazado de muerte a una dependiente de un establecimiento del Centro Comercial de Agoramol y luego de dos horas fue llevado al destacamento del NACO. Se supone que si hay seguridad, la pregunta sería, ¿cómo es posible que luego que se lo pasen a la policía, luego pierda la vida? Entonces, ya yo entré, pero yo me sentí un poco inseguro, precisamente por esa situación que se dio. Ya anteriormente habían pasado acontecimientos aquí, pero yo estoy chivo. Que tomen carta en el asunto con la persona que actuaron, los policías que actuaron en ese caso, porque hay que dar un ejemplo, son varios casos ya que han pasado en los últimos meses y hay algo que sigue, que continúa desde la época de Baraguela hasta el día de hoy. Eso hay que cambiarlo ya. Un día más tarde fue trasladado al Hospital Moscoso Pueyo y el viernes al Darío Contreras. Ay, sí, yo muy mal me encuentro, muy mal de verdad. ¿Por qué le hicieron eso a ese muchacho, caramba? Ay, Dios mío, bueno, el que lo hizo que pague. La policía aquí tiene que tomar un control y el jefe de la policía debe de tomar mano dura sobre eso, porque lo que está pasando ahora mismo se le ha salido del control totalmente. El joven murió el domingo y aunque la institución del orden hizo correr la versión de que De Los Santos pudo haberse autolastimado, durante una supuesta crisis nerviosa, el acta de defunción cita la causa de muerte como un homicidio. Es algo terrible, de verdad, porque mírame, uno mismo tiene miedo cuando un policía lo agarra en la calle a que le pueda pasar lo mismo o hasta peor. Que tome cartas sobre el asunto y que tengan cuidado. Cerro abuso. Mejor el diálogo, porque mírame, cuando uno es un policía, uno lo que trata de doblar mejor. Ahora mismo entonces uno no va a tenerle miedo a los delincuentes, sino a la policía, porque una gente que se lo lleven en posado, preso, y de allá el destacamento se lo coman a golpe y lo maten. Ya no sé ni a quién tenerle miedo, si a los delincuentes o a los policías. Las circunstancias de la muerte todavía se investigan, pero ya suman seis en condiciones similares desde marzo en el país, de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para El Quinto Elemento TV, Railenia Alvarado.